¿Qué decir de Jonásito? Eres genial y la persona que más feliz hace y hará a Ali, de eso estamos seguros. Después de tantos años de relación, siempre la tratas con el mismo mimo y la misma delicadeza que desde el primer día. Nunca nos fallaste y siempre estás ahí, aunque tengamos que reconocer que en el fondo tenemos un poquito de resquemor por haberte la llevado lejos. Pero te queremos infinito. Como me dijiste que me esperabas la invitación, que es mejor que venir con flores. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ali y Joni, no dejéis de haceros fuertes el uno al otro, no dejéis de acoger a los demás. Muchas gracias por ser siempre tan generosos, particularmente conmigo y por ser mi familia. Porque ninguno de los dos somos perfectos ni pretendemos serlo, pero en ese sentido es esto, en querernos como somos, intentando ser mejores personas todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!